Yo me amo y tú eres la única persona con la que convivirás el resto de tu existencia Nadie te va a amar más que tú mismo El amor propio es la aceptación, el respeto, las percepciones, el valor, los pensamientos positivos Y consideraciones que tenemos hacia nosotros mismos Y que puede ser apreciado por quienes nos rodean La familia y la educación son bases fundamentales para contribuir a fortalecer el amor propio Reconocernos y valorarnos, respetarnos, aceptarnos y superarnos cada día forma parte de nuestra autoestima Si no sentimos amor propio, entonces será muy difícil tener una alta autoestima La autoestima se puede mantener y alimentar con felicidad Ajustando el concepto de nuestra forma de ser de manera positiva Esto es especial cuando se experimentan situaciones difíciles en nuestra vida En especial durante la adolescencia, esto forma parte de tener el control de nuestras vidas Cabe destacar que tener un alto autoestima o amor propio no es sinónimo de egoísmo Vanidad o soberbia tampoco Lo realmente importante es estar bien con nosotros mismos y proyectar eso al exterior Porque así seremos vistos y percibidos Ahora bien, quien carece de autoestima también tiene escaso amor propio Lo que es grave porque genera desconocimiento de quién es y qué quiere Así como también produce tristeza, dependencia, inseguridad, desvalorización, descalificaciones y respeto Aprendamos a amarnos, nadie te va a amar a ti más que tú mismo Recuérdalo mis cuerbitos, ahora sigamos con nuestra triada de hoy Hagamos nuestra respiración, esto es lo que nos conecta a ambos Y allá vamos Con la luna, la justicia y el mago Recuerda suscribirte si no lo has hecho, te lo agradezco muchísimo Y nuestra triada nos dice que... Estamos en una etapa de cuidado Nuestros resultados de vida hacen que las envidias corran como río revuelto Pero siento, me dicen que... Tú eres una persona muy fuerte, con grandes principios morales y espirituales Nada puede penetrar en ti Más no está de más, mis cuervis, que limpien sus piedras cuarzo Que se acerquen a la meditación y a la oración Tus ángeles siempre te acompañan Y una personita peque, ya sea que nació y no pudo continuar entre nosotros Te cuida y te protege Y está a punto de reencarnar, mis cuervis Siempre estás bien acompañado y protegido, protegida Agradece eso todos los días Y además veo elementales a tu lado, como duendes y hadas Así que por este lado tranquilízate No pasa nada Además la justicia te informa que... Tienes la igualdad, la rectitud, el triunfo y el equilibrio de tu parte Si estás involucrado o involucrada en alguna situación legal, todo estará bien El resultado es favorable Estás entrando en pilares muy fuertes Mira la carta Con espada en mano hacia arriba Que representa balancear la misericordia y el castigo justo La justicia te pide lograr el equilibrio interno, así como en tu entorno Sin embargo, esto no puede apresurarse Se debe permitir que el tiempo siga su marcha Y todo sale favorablemente a tiempo divino El mago, el número one Ni qué decir nuevos comienzos y cambios positivos Existe énfasis en realizar nuestros buenos deseos Que sin duda se logran Aunque el mago también predice traición y falsedad Agua mis cuervitos Pero tus ángeles y tus seres de luz te protegen Ya te lo dije Te puedes sentir manipulado o manipulada por terceras personas Debes de meditar esto y seguir tu intuición Rápidamente te darás cuenta de energías negativas Ya verás Y todo se compondrá Consideración especial Observa bien la triada Pues el mago se interpreta con las cartas que le acompañan Tú sabrás la mejor forma de actuar Las cosas turbias pronto las descifras Y actúas con justicia y balance Ya que cuando el mago aparece No tienes nada de qué preocuparte Encontrarás la mejor forma de acomodar la situación Si que nadie salga lastimado Pero eso sí Ayuda a tus ángeles a protegerte No está de más un baño con sal y hierbas Bueno mis cuervitos Ahora sí nos vamos a Angelópolis Ocho te tiene tu mensaje y piedra Y los ángeles tu consejo y tu número angélico No olvides compartir si te ha gustado el mensaje Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias